Hola, ¿qué tal mis amigos? Un gusto de saludarlos aquí nuevamente con ustedes. ¿Qué creen que hoy me quiero dar a la tarea de poderles platicar lo que es trabajar en una empresa que se dedica al red de mercadeo, que es marketing, que hoy en día se está haciendo mucho y hay muchas empresas que lo manejan de esa manera, como es el caso de Abon, Standhome, todos aquellos productos que ven en catálogo, es una red de mercadeo. Y de hecho se está utilizando mucho, en mi caso yo trabajo en una que es Herbalife y también es una red de mercadeo. Mucha gente no entiende lo que es el marketing y a veces creen que son pirámides, porque como nosotros como distribuidores hacemos la invitación a todas las personas a que puedan ingresar a estas empresas a trabajar en ellas, creen que es una pirámide que el que va invitando es el que va quedando hasta arriba y a veces no lo comprendemos y no lo entendemos y a veces lo vemos como estafa. Hoy en día ya es más conocido lo que es la red de mercadeo, ya es más conocido para muchos, pero me estoy dando la tarea de explicárselos de esta manera para que lo podamos entender y que podamos, para todos aquellos que trabajamos en este tipo de empresas, podamos entenderlos aún mejor porque a veces cuando no entendemos lo que significa nuestra empresa o cómo se maneja o no nos damos a la tarea de investigación, a veces nos ponemos topes, topes que no nos permiten avanzar porque realmente estas empresas son muy buenas de acuerdo a tu trabajo, a tu empeño, a tu dedicación, puedes alcanzar grandes objetivos, pero a veces se complica un poquito porque como la gente no lo entiende, malentiende las cosas, como por ejemplo una de ellas es que lo ven como una pirámide cuando no es una pirámide, solamente es invitación de persona a persona, de invitarte a hacer el negocio, de que se pueda trabajar en equipo, es eso realmente la red de mercadeo, porque la realidad es que, por ejemplo, si una persona te invita a que tú hagas este negocio, pues es la que te incluye en la empresa, pero la realidad es que si tú entiendes lo que es tu empresa, puedes superar y rebasar a la persona que te haya invitado, entonces no es una pirámide, todo depende de tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación lo que te va a dar los resultados. Finalmente hay personas que llegan a hacer el negocio y ya entra, pero como no lo entienden, se crean ciertos topes, topes que no les permiten avanzar y hacer lo que tienen que hacer, como por ejemplo, uno de ellos es que creen que, en mi caso se les llaman patrocinadores a los que te invitan a hacer el negocio, a veces creen que se tienen esas ideas, es que si yo hago, si esto, si el otro, el que me invitó va a ganar de mí, esa es la idea que se tiene, pero realmente estamos muy equivocados, porque si nosotros nos ponemos a pensar, el que te está haciendo la invitación también está haciendo su propia chamba, está haciendo su trabajo, y uno de sus trabajos es hacer la invitación de persona a persona, está cumpliendo con su labor de trabajo, de labor del marketing, lo está haciendo directamente él, entonces realmente si está cobrando, no lo está cobrando por lo que tú hagas, es porque está haciendo su trabajo, ese es un punto que no comprendemos y a veces eso no nos permite avanzar, porque realmente lo que nosotros ganemos es lo que nosotros estemos haciendo, nuestra chamba, como la persona que te invitó a ti, si tú estás haciendo esa chamba, tú también vas a tener tus propios beneficios, pero para eso se requiere un trabajo personal, y también como tienen esas ideas, pues ya no lo hacen con gusto, y mucho menos si por alguna razón tuvieron algún descontento con la persona que los invitó, si no estamos realmente enfocados en lo que queremos o hacia dónde vamos, pues nos va a estorbar el hecho de que tuvimos cierto roce o algo que no nos gustó con la persona que nos invitó, pero la realidad es que finalmente es el trabajo tuyo, lo tuyo de ti para abajo, es lo que debes de observar y lo que tienes que ver, porque si tú te empiezas a ver de lo de arriba, pues finalmente nunca vas a poder lograr ningún objetivo, porque tienes un tope, y eso también no te permite que tu trabajo crezca, que tu trabajo aumente, y también este trabajo también yo lo veo muy bonito, que a veces es difícil para nosotros como mexicanos trabajar en equipo, pero si nosotros trabajáramos en esa parte, realmente entenderíamos que el trabajo en equipo nos hace grandes, fuertes y extraordinarios, cuando nosotros entendemos esa parte de trabajar en equipo, trabajar en equipo es entender que todos ganamos, es un ganar-ganar, trabajar en equipo, si por alguna razón, porque hay de todo en la viña del señor, como se dice, hay de todo, si por alguna razón te toca una persona que te invitó, que finalmente a lo mejor no está haciendo su trabajo adecuadamente, honradamente, muchas situaciones de esas, finalmente aunque sigas en esa línea, como te repito, finalmente es tu trabajo, es lo que sucede de ti para abajo, porque si nosotros nos ponemos a pensar en las otras personas, pues nunca vamos a lograr absolutamente nada, y por eso yo me di a la tarea de poderles platicar este detalle que yo he visto, que a veces no nos deja trabajar como nosotros queremos trabajar, y saben que es lo peor de todo, que las personas que se dedican a ver los errores de los de arriba, o que esperan que les hagan su trabajo, o que esperan que les llegue a lo mejor el dinero milagrosamente, realmente eso nunca va a suceder, porque el dinero te metas donde te metas llega por medio de tu trabajo, no esperando que llegue milagrosamente del cielo, entonces eso no tiene nada que ver con la empresa, tiene que ver con tu persona, entonces precisamente por eso quería hablar, porque no tan solo se ponen ustedes individualmente ese tope para crecimiento económico, sino que también a veces ponemos un tope para el crecimiento de las demás personas, por nuestras ideas que no nos permiten avanzar, yo les pongo un ejemplo, a veces estamos pensando, porque finalmente estamos en una empresa de una red, de una red, nos ponemos a pensar, pero eso está claro, es una red, hay personas que están arriba, y todo eso está completamente claro, pero si nos ponemos a pensar realmente, cualquier otro negocio, aunque no se le llame red, pero finalmente estás trabajando o comprando para otras personas, le estás dando a ganar a otras personas, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y simple, para que lo podamos entender, vamos a suponer, tú tienes un puesto de quesadillas, de gorditas, o un restaurante, o a lo mejor vendes en el mercado ropa, zapatos, no sé, lo que a ti se te ocurra, tú vas y compras a un proveedor, tu producto, para poderlo revender, por ejemplo, si vendes comida, pues vas a ir a donde venden las carnes, para ir a comprar tus carnes, a una tortillería, para comprar tu masa, o a un molino, no sé, qué tan grande sea tu negocio, el chiste es, que también finalmente es una red, que estamos haciendo compras a diferentes personas, y que diferentes personas están ganando, por tu propio negocio, está ganando, el que vende carnes, el que vende masa, el que vende las verduras, todos ellos están ganando, por medio de tu negocio, de alimentos que estás poniendo, entonces yo no le veo, cuál es el problema, que luego se forma, en las empresas de marketing, en las empresas de multinivel, se les llaman, en empresas de multinivel, no entiendo cuál es el problema, o cuál es el tope que se nos pone, porque no podemos pensar en esa situación, siempre va a ser exactamente lo mismo, a menos, tú pudieras tener todas las ganancias, todo el dinero, y sin estar pensando, que le estás dando a ganar a otro, que tú mismo fueras tu proveedor de carne, tu proveedor de verduras, pero realmente eso no sucede, y finalmente fíjense, cómo está el asunto, vamos a suponer, que tienen el negocio de comidas, van, y ustedes compran, a una carnicería, su carne, el de la carnicería, va a un rastro, para poder vender carnes, el del rastro, posiblemente, se va a un rancho, para comprar carnes, donde los venden, entonces, se imaginan, toda la red, que está ganando, por encima de nosotros, por tener un negocio de comida, pero, ahí no le vemos ningún problema, ninguna situación, ninguna circunstancia, pero nosotros, nos metemos, en una red de mercadeo, y si le encontramos un problema, y cuando vemos, que es exactamente lo mismo, y le encontramos el problema, tanto le vemos el problema, que eso nos perjudica, en el avance, y en estar libres, de nuestra cabeza, para seguir ganando dinero, nosotros personalmente, porque estamos pensando, ay no, es que la empresa, está ganando mucho dinero, con todo lo que compramos, con todo lo que hacemos, y eso, pero finalmente, tú estás entrando, en una empresa, de esa magnitud, y finalmente, la empresa es tu proveedor, cuál es el problema, al igual, que en el restaurante, como te comento, eso depende, de tu trabajo, lo que tú ganes, o no ganes, no depende, de los que están arriba, o de tu proveedor, en este caso, sería exactamente, lo mismo, el hecho, de que tú le compres, a una empresa, que a lo mejor, esté ganando muchísimo dinero, ese tampoco, no es su problema, porque finalmente, fue la empresa, la que se hizo proveedora, y por eso, a veces luego, no entiendo, cuál es el problema, mental, que nos ponemos, para seguir avanzando, cuando deberíamos, de pensar, te vuelvo a repetir, el ejemplo, que te digo, imagínate, que tú estés haciendo, las quesadillas, o las gorditas, y tú estés pensando, ay, pero ella está ganando, por mí, el de las carnes, el de la masa, no, yo ya no voy a trabajar, porque ellas ganan de mí, sería exactamente, igual, o algo parecido, realmente, la invitación, es que, nosotros hagamos, lo que tengamos, que hacer, en donde quiera, que estemos trabajando, sea nuestra decisión, de trabajo, nuestra empresa, donde estemos, todo, depende, de ti, de tu esfuerzo, y de tu dedicación, eso, es lo que nos da el resultado, y también, si tenemos, un cambio, de mente, de ideas, posiblemente, podríamos avanzar, mucho más, pero no tan solo eso, no estaríamos, poniendo topes, a las demás personas, porque cuando nosotros, tenemos una mala, idea, o una idea, equivocada, de lo que estamos haciendo, pues nosotros, ya lo hacemos, con descontento, pero la realidad, es que no nos quedamos, nada más con eso, nosotros sabemos, como somos, nos gusta el chisme, entonces, no, no, nada más nos quedamos, con eso, aparte, luego, mal informamos, a las demás personas, y les estamos, quitando la oportunidad, de que esas personas, puedan conocer, otra oportunidad, de trabajo, o, o, o si no lo estamos, haciendo con las personas, que a lo mejor, no conocen la empresa, si lo estamos, haciendo directamente, con los que ya, están haciendo el negocio, también, les están metiendo ideas, que no les van a permitir, seguir adelante, entonces, están, no se están, no nos estamos, cuando tenemos malas ideas, no tan solo, nos estamos destruyendo, a nosotros mismos, sino que estamos, destruyendo también, el trabajo de los demás, estamos destruyendo, el avance, el avance de los demás, y, 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 lo malo que tenemos, es que no permitimos, que trabajemos, en equipo, porque eso, ya nos da una idea, de no compromiso, nos da una idea, de no trabajar juntos, nos da una idea, de, de hacer las cosas, con recelo, y no con amor, que realmente, las cosas, cuando las hacemos, con amor, es cuando funcionan, y no estamos hablando, tan solo monetariamente, también funcionan, para ti, porque no lo estás haciendo, con estrés, porque un descontento, te genera estrés, entonces, precisamente, yo me di a la tarea, de poderles, este, tratar de, de comentar, este detalle, porque si tú trabajas, en cualquier red de mercadeo, en multinivel, se le llama, este, pues que lo tomes en cuenta, o si te vas a dar, una oportunidad, que lo hagas bien, o, o si no, o si no te interesó, por alguna razón, pues, busquemos nuestro propio camino, pero, pero eso de que le quitemos, la ilusión a otras personas, que a lo mejor, si pudieran, podrían ellas, conseguir algo importante, este, nosotros estemos quitando, esa oportunidad, a las demás personas, que, que si quieren trabajar, que si quieren hacer cosas, que si quieren, este, hacer la diferencia, pero, aunque también eso, este, también es una cuestión personal, el que nosotros, escuchemos ciertas cosas, o, nosotros mismos, las investiguemos, eso es bien importante, el que nosotros, investiguemos, 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 para que nadie, nos venga a decir cosas, que a lo mejor, no son reales, la investigación, es la que nos hace sabios, los que nos hace importantes, y los que nos hace progresar, investiguen, investiguen, a dónde están, qué es lo que van a hacer, cómo se mueve el asunto, en lugar, de dejarnos llevar, por lo que dice, fulanito, que dijo, el vecinito, que, no, eso no es así, porque posiblemente, se estén quitando, la oportunidad, de hacer algo importante, para sus vidas, entonces, la investigación, es lo que nos ayudaría, al progreso, pues mis amigos, ojalá, y haya, quedado, una buena información, para ustedes, y que yo haya podido, transmitirles, el mensaje, que querían transmitirles, en este momento, pues me dio mucho gusto, saludarlos, y ya saben, que les agradezco muchísimo, el que ustedes, estén, suscribiendo al canal, y los invito, a que les pongan like, y que compartan, para que este canal, siga en aumento, y, yo les agradezco, de antemano, todo el apoyo, que me estén dando, hasta el momento, muchas gracias, y, que Dios me los bendiga, y me los cuide mucho, hasta la próxima.